En representación del Departamento de Tumbes, nos hacemos presentes para enviarles nuestro saludo a nuestro misionero general de la AIMICU, excelentísimo señor Ezequiel Bonaz Ataucusi Molina. De la vez saludamos a todos nuestros hermanos a nivel nacional e internacional recordando un 22 de enero de 1972 nació nuestro guía espiritual, excelentísimo señor Ezequiel Bonaz Ataucusi Molina. En este día tan especial, cantan las aves en los ramales, por tu día mi señor, con alegría y regocijo que decimos ¡Feliz cumpleaños! ¡Excelentísimo señor Ezequiel Bonaz Ataucusi Molina! ¡Vamos! ¡Amén! 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 ¡Amén!